¿Cómo amaneció Pirulo hoy de humor? Bien, 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 querido. No, lo que te hace es que yo amanezco bien y este, cuando se junta con Gerardo, a mí me sacan el humor. Pirulo, vos no te podés enojar por cualquier cosa en la vida. Es que no es cualquier cosa. Me hacen poner loco. Bueno, pero porque vos te pones muy calento en el vicio, Pirulo, nada más. Tenemos un oyente que dice, me encanta Pirulo. Quiero ser la novia de Pirulo. Estáis solitos, querida. Siempre solo. No, Pirulo siempre está solo. Ah, es un soltero empedernido. Pero vos sabés que se armó un de pelote acá. El operador de este espacio es Pirulo. ¿Pirulo? Era. ¿Hola? 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 ¿Cómo te va, Pirulo? Yo soy la hija de Pirulo. ¿Qué es más? ¿Querés que te diga algo? Vos y yo tuvimos una relación hace tiempo. ¡No! Tienes un hijo en Mendoza. ¡Papá! ¿Qué? ¡Papá! ¡Papá, soy yo! ¡Soy el plomerillo, papá! Me tardía con la gota alimentaria, por lo menos, Chanta. ¡No! 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 ¡No!